¿Cómo te voy a olvidar? 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 Voy caminando con mi boquina, yo voy a hacer presa y a la mujer no sé dónde voy. Siempre me acuerdo, mi gracia, yo me acuerdo de ella, la que me molesta la cabeza. Yo, como tiempo es en esa, no a la margarme de ella, yo voy a ir con el monstruo. Yo, como de la cabeza, de la palma arca lo que no hace presa y a la palma arca lo que no hace presa. Yo, como de la cabeza, de la palma arca lo que no hace presa y a la mujer 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 no hace presa. Y yo como hijo y se besa, va a olvidarme de ella, no, 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 no. Y yo como hijo y se besa, va a olvidarme de ella, no, 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 no. Y yo como hijo y se besa, va a olvidarme de ella, no, 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 no. Y yo como hijo y se besa, va a olvidarme de ella, no, 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 no Cuando llega la sangre a nadie que me encuentro tan solo y muy lejos de ti No puedo cargar y buscar yo a recueltar los caballos donde te conocí Recuerdo todo aquel paisaje y los días complicando y estando como yo Capitino que barro de espacio de estas personas cuando caemos Caliente, 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 caliente Ahora quien fraza, salsa el tapete Lo que le tome ustedes, salsa el tapete Me invadí Lo que también lo songanista No 2 de las panas, colchore del tapete No lo que le tome usted, salsa el tapete No hay pedazo, salsa el tapete Miro a ti, mi cabeza y mi sabandero Por el cariño, llevado tan solo mi recuerdo De mi, de mi, de mi, me ha sorprendido De mi, de mi, me ha sorprendido De mi, 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 de ¡Que levante la mano a la soltera! ¡Que grita la soltera! ¡Que grita por el cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!